Hola a todos, somos Peter y Gastón de Teen Angels. Bueno, faltó Rochi, que no puede estar, así que le mandamos un beso. Y Nico y Lali, que están haciendo otro programa y son la competencia. Bueno, yo nací en Coronel Suárez. El de Pueblo, todavía te falta conocer el Obelisco, ¿no? Sí, ¿vos de dónde naciste? Yo en Belgrano, capital. El Cheto. Básicamente. Bueno, yo soy de Sagitario, es un signo muy positivo y con mucha buena onda. Yo soy de Virgo y soy muy tranquilo y muy amigable. Bueno, a mí me apasiona la música desde chiquito que escucho la banda de mi papá, así que ahí nació mi amor por la música. Bueno, a mí también, pero también me encanta el rugby. Mis amigos juegan, yo jugaba de chiquito, así que también me quedo por ahí. Bueno, me dicen que soy bueno dando consejos y escuchando, así que creo que sí, que soy bueno. ¿Qué putas que te das? Me doy un 10. Ok, mirá vos. Dicen que soy bueno bailando, ¿no? Pero no sé, yo me parece que me doy un 6. No, no. ¿Un 6? El mejor día de mi vida fue cuando pisé el Rex por primera vez. El mío tiene mucho lugar con eso, cuando empezamos nuestra primera gira con la banda. Las mejores vacaciones que tuve fue con mis amigos del club, nos fuimos a Brasil. Espectacular. Mis mejores vacaciones también fueron en Brasil con un grupo de amigos. Muy bien. Bueno, somos Teen Angels. Y estamos en los 5 edición Famosos. Bueno, mi personalidad, básicamente soy bastante tranquilo. Sí, de chico era más enojón. Me enojaba por muchas cosas, pero aprendí a focalizar un poquito más. Soy muy, muy amiguero. Me encanta estar con mis amigos, con mi familia, poder ir a pasear, estar con ellos. Me fascina el cine y divertirme. Sí, yo también soy bastante tranquilo. Me gusta estar mucho en mi casa. Tengo como un bánker armado en casa. Pero bueno, esa es un poco mi personalidad. Me gusta tener amigos también. Soy de dar consejos y de tener buenas charlas. Muy bueno, aconsejando, eh. Lo recomiendo. En el puesto número 5 tenemos a... Chino y Nacho con Mi Niña Bonita. En el momento de conocer a alguien, soy muy divertido, medio hiperquinético. Me gusta un poco el romanticismo y me suelo enganchar con las personas. Yo, al contrario, tardo un poco más. Soy bastante, ¿viste? Tengo que ir viendo cómo va la cosa. Y me gusta lo real. Me gusta que sea la sinceridad antes que nada. Bueno, continuamos con lo nuestro. En el puesto número 4 tenemos a... Lo tenemos a Gustavo Cerati con nuestro tema Crimen. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, ya hace un par de años una función en el Gran Rex. Tenía que hacer una vuelta mortal por adelante y me pegué el diente con la rodilla y se me partió. Y tuve toda la función sonriendo a los chicos a espaldas del público, mostrándome la ventanita y se morían de risa. Pero en una función le pusiste un pan también. Me puse... No, un chicle. No, un chicle era. Un chicle para tratar de disimular el diente partido. Pero al fin y al cabo salió bien. La gente solamente la conoce porque la contamos nosotros. La contamos, de verdad. Bueno, mitad del programa. Estamos en el puesto número 3. Tenemos a Miranda con Ya lo sabía. Bueno, la estamos pasando muy bien, pero en este momento nos tenemos que ir ¿a dónde? A un corte, un corte y ya volvemos. No se vaya. Y continuamos con los cinco ediciones famosos. Somos Peter. Gastón de Teen Angels. Mandamos un saludo a los chicos que no pudieron venir. Bueno, esta anécdota también tiene que ver con el teatro del Rex. Vivimos mucho tiempo en el Rex, por eso contamos muchas anécdotas de ahí. En una función tenía que bajar de un andamio que había y se me bajó el pantalón hasta las rodillas. Teníamos que salir corriendo y pasaba Nico, pasaba Astón y atrás pasaba yo. Y yo veo que Nico sigue y va a su posición y Gastón así como venía corriendo se le bajan los pantalones y se va a patas. Y yo muriéndome de la risa tuve que ir a bancar a su lugar. Sí, pero me subí el pantalón enseguida y volví al escenario. Muy graciosa. Bueno, ya llegamos al puesto número 2 y tenemos a... A los chicos de MR con esta canción que se llama Hoy. Disfrútenla. Este bloque trata sobre intimidades, no sé quién va a ser el primero en contar alguna, pero... Yo primero lo voy a hacer, así que quedo como último. Ok. Yo, por suerte, soy muy puntual. Creo que de los 5 somos los dos más puntuales, yo siempre llego... Si me decís a las 7, llego a 7 puntos y... Sí, yo llego 7 menos 10. Llego 10, claramente. A mí me gusta que esté todo ordenado, o sea, me molesta que me saquen las cosas del lugar, del camarín especialmente. Mirá, yo personalmente, mis cosas materiales, soy un toque desordenado, pero si tengo un escédulo, cosas que hacer de trabajo, o cosas que tenga yo personalmente, soy bastante ordenado y si me modificás de eso, como que empiezo el paleo. Deportes, qué tema, ¿no? Para mí es muy difícil, porque soy muy malo prácticamente en todos los deportes. El único deporte que considero, no significa que lo haga bien, es el esquí. Ah, yo soy bastante deportista. Siempre hice muchos deportes, en el colegio, atletismo, rugby, fútbol, en el verano volei, he hecho hockey con mis amigos. Ah, yo hice muchos deportes, pero no sé si me voy a decir abuelo ninguno. Yo soy bastante deportista, me la banco bastante. De verdad. Bueno, llegó el gran momento, el puesto número 1, por supuesto. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quiénes están en el puesto número 1? Por favor, ¿quién va a estar en el puesto número 1? ¡Team Angel! Aunque llegue tu voz... Ahora lo vemos y lo disfrutamos. Dale. Si me levanto un día y no encuentro la salida, Y ya no sé más dónde voy, puede que aparezca mi ventana, con el sol de la mañana, una señal de tu amor. Que llegue ese sol, que llegue ese sol, que llegue ese sol. Si decidí perderme y no pude detenerme y cambié de dirección. Puede que yo escuche de repente algo que suene dulcemente, una señal de tu voz. Que llegue tu voz, que llegue 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 tu voz. Y hasta cuando respetas te sigo esperando, y no hay melodías para una canción. Que llegue tu voz, que llegue tu voz. Puede que aparezca mi ventana, con el sol de la mañana, una señal de tu amor. Que llegue ese sol, que llegue ese sol. Que llegue ese sol. Que llegue ese sol, que llegue ese sol. Que llegue ese sol, que llegue ese sol. Que llegue ese sol. ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a vivir! Bueno, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Lo pasaste bien? Sí, sí, yo la pasé increíble vos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos la próxima. Esperemos que se repita. Mucha suerte. A ver, bajate vos y ya me sentí. Paré, sentate bien. Pero no sé. Dale, dale. Pero estoy muy bien. Qué divino. Agardí que a mí me miró a la cabeza. Yo digo, en el puesto número 4 tenemos a... Ah, ok. Ah, pensé que era... Ya lo sabía. Ya está.